4 bestias calcinadas. 1, 2, 3, 4. Pero... Tío, es que así no se puede hacer nada, tío. Es que no se puede jugar así. Nada, mátame. ¿Para qué voy a jugar para divertirme? Si esto es jugar por morir. Es morir, morir, morir. Y más morir. Si me cae, tal vez por favor.